Y de otra parte, se le complicó la situación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por los trinos alusivos al Centro Democrático en medio de la campaña presidencial. La Procuraduría le abrió investigación. Rocío Franco, ¿por qué cargos? Estamos hablando de cargos de supuesta participación en política. La Procuraduría está estudiando si Claudia López utilizó su cargo en favor de alguna persona a nivel político o a nivel en contra. También está estudiando un trino que señala que el uribismo va solo hasta primera vuelta. De verdad, ¿nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Por esto, la Procuraduría le ha pedido a Claudia López que si ella lo requiere, dé una versión libre frente a este caso y que pida pruebas si también lo requiere. Mientras tanto, la Procuraduría está haciendo un análisis de otras pruebas para evidenciar si ella participó o no en política. Desde la redacción Rocío Franco, Noticias Caracol.